El defensa central peruano Jean-Pierre Riner es nuevo jugador del fútbol club Schaffhausen de la Challenge League o Segunda División de Suiza. El futbolista zurdo de 26 años viene de un paso abrupto en el bolos de la Primera División de Grecia, donde inició muy bien y siendo titular, pero las lesiones lo fueron marginando paulatinamente del equipo hasta la rescisión de su contrato por mutuo acuerdo casi al final de la temporada, con estadísticas de 17 partidos y 2 goles. Ahora Riner tendrá su segunda etapa en la escuadra suiza, pues ya había jugado con ellos anteriormente y formará parte de su nuevo proyecto el cual busca el retorno a la máxima categoría. Además, recordemos que el defensor suizo peruano había sido convocado a la selección blanquirroja en noviembre de 2020 para la fecha doble de las eliminatorias, mas no llegó a debutar con la misma. Esperemos que le vaya muy bien a Jean-Pierre y pueda mantener una regularidad, junto a que el Schaffhausen pueda conseguir el ansiado ascenso.